Lo que les voy a contar se venía a venir. El complutense, la complutense abandona a Begoña Gómez, pero ojo, siembra la duda sobre el rector como no podía ser de otra manera, pese a que el tío se está afanando, ¿verdad?, en echar balones fuera. Pero ya les digo yo desde aquí que no se lo cree ni él mismo. Le vimos, insisto, ayer en un vídeo en este programa, pero es que según le veíamos, ya estábamos diciendo lo mismo, o sea, está clarísimo que sabes que te queda un corte de pelo. Mire, la Universidad Complutense de Madrid ha pasado de la palabra al hecho con la apertura de una investigación interna sobre la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, es decir, ofrezco a los emprendedores y a los empresarios dinero y además dinero público, porque ¿de quién es el dinero público? De nadie. O del señor que comparte el colchón. Claro, claro, claro. En fin, la Complutense abandona así a Begoña Gómez y pone en el disparadero de forma indirecta al rector de la universidad, a Joaquín Goyache Goyi, por sus distintas versiones sobre el caso, repletas de contradicciones y supuestas mentiras, a tenor de las diferentes declaraciones de las empresas que apoyaron los estudios de la esposa del presidente del gobierno, como la Fundación La Caixa, Reales Seguros, así como las declaraciones del entonces vicerector del centro, Juan Carlos Doadrio. Por cierto, hace exactamente una semana escuchábamos aquí al rector de la Complutense, no como ayer, compungido y echando balones fuera, sino, oye, más contento que unas castañuelas, orgulloso de dar paso y de tener esa cátedra de trincar fondos. Lo vimos aquí, ¿se acuerdan? Hace una semana. Y después ya, e inmediatamente después, ya daba paso a Begoña Gómez, que con un golpe de melena, pues nada, contaba las prebendas de su cátedra. Un día, si quieres, podemos hablar largo y tendido de la corrupción en las universidades españolas, porque yo fui amigo de la mano derecha de Ángel Gabilondo, el que fue, bueno, recordamos perfectamente al alcalde, la autónoma, y bueno, pues me contó algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, que yo por lo menos desconocía, el poder que tienen los sindicatos dentro de las universidades, incluso para elegir a los catedráticos. O sea, es una cosa demencial, lo cual explica por qué está lleno de marxistas. Y yo creo que este escándalo, a lo mejor podría ser un buen detonante para que haya algún buen periodista que investigue, porque todavía no se ha contado la verdad de cómo funcionan realmente las universidades españolas. En el caso que no... Sí, perdona, iba a dar más datos. Yo espero que la comisión de investigación que se ha abierto en la Asamblea de Madrid para ver por qué la Universidad Complutense ha dado esta cátedra a una persona que no tiene licenciatura, que no tiene tesina, que no tiene absolutamente nada, como es Begoña Gómez, llegue hasta el final. Porque es que a mí me parece tremendo. Yo quiero mucho a la Universidad Complutense. Y es que están arrastrando el prestigio en la Complutense por el fango. Que eso tampoco se dice. Y el señor Goyache, que efectivamente salía los primeros días tan ufano y tan piripi diciendo, oye, qué bien, porque nosotros Begoña, ahora sí, ayer anuncian que en la Complutense también abre una investigación. Pero es que esto viene a remufo de la comisión de investigación que se ha abierto en la Asamblea y que yo espero de verdad que llegue hasta el final. Miren, el rector de la Complutense está acorralado y está acorralado por diferentes frentes. A saber, uno, por haber colocado, según las versiones de Doadrio Fundación La Caixa y Reales Segures, a Begoña Gómez al frente de la Cátedra Extraordinaria. Como también está acorralado por su absoluto desconocimiento, su absoluta falta de gestión del dinero público sobre el destino del software que costó 150.000 euros a Indra, Google y Telefónica, mientras que la universidad destinó otros 60.500 euros para finalizar el desarrollo a través de un concurso público adjudicado a Deloitte Consulting. En fin, señor rector, vaya vacaciones, amigo. 150.000 euros es mucho dinero para una universidad. Hombre. Se puede hacer mucho con 150.000 euros y quiero recordar que este señor, sus primeras declaraciones fue a no es asunto mío que esta señora se haya quedado con ese software. Las universidades españolas están absolutamente el invigilando en España nada, ¿no? Y dirigidas por los sindicatos. Los sindicatos tienen mucho más poder en el Consejo de las Universidades de lo que la gente se supone. Por poner un ejemplo, como digo, funcionarios que no son profesores, que pueden ser, pues yo que soy una secretaria o gente de la limpieza. Los sindicatos tienen puestos en el Consejo Rector de la Universidad. Por supuesto. Y si se ponen todos de acuerdo, pueden tener más poder que los diferentes departamentos de las propias universidades. Les voy a dar otro dato para finalizar este asunto en puntos suspensivos. Miren, aquí la historia está en quién colocó a la Santa del Trilero. Esta es la madre del Cordero al frente de la Cátedra Extraordinaria. El rector de la Complutense dice que, bueno, que él firmó la propuesta de la Comisión Mixta formada, como les he dicho anteriormente, por la Caixa, Reales Seguros y Doadrio. Pero es que resulta que estas tres empresas afirman que la propuesta fue impuesta por el propio rector. O sea, seguimos con un cachondeo desde que hemos empezado el programa que es de traca. Bueno, lo que indica es que todas las instituciones las están copando por la cabeza del Partido Socialista. Y entonces, pues bueno, están haciendo las alcaldadas, pero las alcaldadas para tener absolutamente el poder completo y expulsar y denigrar a la disidencia. Porque a lo que nos encaminamos es realmente a una dictadura. Nos lo tomamos a guasa. Como hemos vivido años o siglos en libertad, por mucho que quieran, por mucho que quieran decir que no, sin embargo ahora, claro, es que estamos viviendo en un momento en el que estamos camino de un golpe de Estado institucional en el que van a acabar con la prensa libre. Van a acabar con el disidente. Todas las instituciones las consideran suyas. Vamos, hasta nuestro dinero, que son nuestros impuestos, o lo que hemos aportado a la pensión, la consideran que suya porque dicen ya que no nos lo van a pagar. Es decir, estamos en una situación realmente, absolutamente crítica. No es para tomarse la guasa. Estamos en un momento muy difícil en el que, evidentemente, hay determinadas personas como estos jueces que están haciendo gala de una rectitud que hay que agradecérselo enormemente porque están arriesgando vida de Hacienda. Pero las instituciones que hoy en día todavía siguen a salvo tienen que poner pie en pared porque es su obligación también.